Muchos analizan esto, lo que decía, matar por placer. ¿Tipifica esto? Nosotros entendemos que sí, y hay que sumarle todavía muchos más audios y muchas más comunicaciones que hablan de este ánimo de triunfo que tenían y euforia esa noche. No nos olvidemos que un testigo que dijo, que los escuchó manifestar, o sea, matalo, matalo, y otro de los integrantes, otro de los cautores, dice, sí, lo voy a matar, me lo voy a llevar de trofeo. O sea, hablar de trofeos, hablar de esto, habla precisamente de un gusto, de un placer por asesinar, por consumar el hecho que tenía en sus manos, obviamente, la posibilidad de decidir sobre la vida de una tercera persona. En este caso, Fernando. Luego también hay alternativas donde comentan todas estas cuestiones con terceras personas que también seguramente vamos a hacer citar en las próximas horas. Y ya estaban organizando incluso un festejo ese mismo día, hora más tarde, la noche de esa madrugada trágica para Fernando. Así que yo creo que tranquilamente podemos hablar de esta circunstancia y también de la premeditación, que es otro de los calificantes que prácticamente estaban descartados desde el principio, como la alevosía, y que luego, gracias a la actuación del juez de garantías, se pudo reconducir la investigación precisamente para este lado, para esa circunstancia. Yo veo posibles todos esos calificantes. Hoy, discutiendo jurídicamente y de una manera respetuosa con otro colega, me decía, pero ya tenés un calificante seguro, ¿para qué querés ir por todos? Y en realidad uno se está preparando para una gran lucha, que es el juicio oral, propiamente dicho. Y si uno puede llegar posicionado de la mejor manera, es lo mejor que le puede pasar para poder acreditar absolutamente todo. A medida que avanza el proceso se van necesitando más certezas. Y queremos llegar de la mejor manera al juicio. Gracias. 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 Gracias.